bienvenidos a este canal en esta oportunidad vamos a aprender cómo escuchar música de youtube con la pantalla bloqueada o desde la pantalla principal bien esto no es posible hacerlo desde la aplicación de youtube es por ello que vamos a utilizar la aplicación de google chrome bien ingresamos a google chrome presionamos en buscar y escribimos youtube.com escriban youtube.com de esta manera vamos a ingresar a youtube desde la aplicación de google chrome bien una vez allí nos vamos a ubicar en la parte superior derecha de nuestra pantalla y presionamos los tres puntitos bajamos y seleccionamos sitio de escritorio en ese cuadrito hasta que nos aparezca el check miren aquí está el check listo lo que hace esto es ver youtube o ver google chrome como si estuviésemos en una pc listo esperamos a que nos cargue yo no voy a escuchar ninguna música lo que voy a hacer es ingresar a mi canal y ver un pequeño vídeo listo porque de esta manera me ahorro de que copyright me detecte al escuchar músicas de otros autores por ejemplo voy a seleccionar este vídeo de acá como convertir un texto no como convertir una imagen foto a texto editable en word listo vamos a saltar el anuncio vamos a ver si tiene sonidos pero la imagen que queremos convertir a texto tienen que notarse las letras ahora no importa si las letras están yucas bien lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña archivo ya le damos clic en guardar fíjense se ha detenido el vídeo lo que vamos a hacer es bajar listo aquí vamos a bajar un poco y aquí en esta parte de aquí tenemos nuestro vídeo o en este caso también podría ser músicas listo vean que está pausado lo que vamos a hacer es nuevamente darle clic aquí en ese triangulito guardar como le damos clic en examinar y vean y yo lo voy a guardar escuchar pero no lo vamos a guardar como word sino le vamos a guardar como pdf miren yo le voy a poner un nombre que voy a pasar lo he pausado miren de esta manera yo ya puedo escuchar músicas porque yo puedo aquí pausar y también puedo reanudar en la la música aún así mi pantalla esté bloqueada igual voy a seguir escuchando la música listo entonces mientras yo voy haciendo por ejemplo otras tareas no en este caso en mi celular puedo escuchar a texto 2 ok imagen a texto 2 ok le damos clic en guardar está cargando un momento ok y aquí ya tenemos nuestro archivo en pdf bien amigos esto ha sido todo espero les haya servido si te sirvió me puedes regalar un like y suscribirte